No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. Ok, la semana pasada empezamos con una introducción a la carta. Voy a haceros un par de preguntas para ver si estuvisteis prestando atención. Uno, ¿quién redacta el segundo de Pedro? Pedro, bien. Segunda pregunta más difícil, ¿quiénes son los destinatarios de la carta? ¿Cuál es la carta? Que esta fe que tenemos nos llega gracias a la justicia de Cristo, ya que Él es perfecto, intachable, inmaculado. Él compra nuestra salvación por completo, la fe forma parte del paquete de la salvación y tenemos fe en base a la justicia de Cristo. Pues vamos a seguir hoy con el versículo 3 en cuanto a este tema y los primeros 11 versos tienen que ver con la seguridad de la salvación. Así que estamos hoy en versículo 3 del primer capítulo. Pedro es el autor, los destinatarios son los mismos que en la primera carta y aquí tenéis los tres puntos de mensaje en esta mañana. Punto número uno, ¿el Dios qué nos da? ¿El Dios qué nos da? Número dos, ¿qué es lo que nos da? Es una pregunta, ¿qué es lo que nos da? Así que uno, ¿el Dios qué nos da? Dos, ¿qué es lo que nos da? Nos da vida, nos da piedad. Y número tres, ¿cómo nos lo da? ¿Cómo nos lo da? Así que primero, ¿el Dios qué nos da? Dos, ¿qué es lo que nos da? Y número tres, ¿cómo nos lo da? Estos serán los tres puntos en esta mañana antes de probar la carne de Gustavo y Karina. Primer punto en esta mañana, ¿el Dios qué da? He invertido el orden del versículo para que sea más fácil de entender y predicar. Simplemente he cambiado una cláusula por otra para que vaya en este orden. Bueno, su divino poder, es decir, el poder de Dios, nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Pues el primer punto, entonces, es el Dios que nos da. La persona, entonces, que nos da todas las cosas que vamos a estar predicando en esta mañana es Dios. Su divino poder. Y Pedro nos está diciendo que todo lo que tenemos, todo lo que pertenece a la vida, a la piedad, y en un momento vamos a definir estos dos términos, todo es de Dios. Todo por su divino poder. Porque Dios es el Dios de todo poder. En el principio, ¿quién creó los cielos y la tierra? Pues Dios. Él creó todo en el espacio de seis días. La luz, el firmamento, la tierra, los mares, los árboles, las lumbreras en la expansión de los cielos, los peces, las aves, las bestias del campo y los seres humanos. Todo lo que tú ves alrededor de ti en este mundo es fruto de la obra de Dios. Este edificio también es indirectamente obra de Dios, porque la madera, ¿de quién es? Es de Dios. Todos los materiales que hay aquí son de Dios. El increado, el no creado, lo ha creado todo para su propia gloria. Así que Dios, entonces, por su divino poder, nos da todas las cosas. ¿Quién como el Señor? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con su palmo? ¿Quién junta el polvo de la tierra con sus dedos? ¿Quién pesa los cielos con balanza y los collados con pesas? ¿El Señor, Dios, Todopoderoso? Dice Isaías 40, versículo 15. He aquí, delante de Dios, las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo. Hace desaparecer las islas como polvo. Como nada, son todas las naciones delante de Él. Y luego Isaías nos pregunta, ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor? ¿Quién le aconsejó a Él enseñándole? ¿A quién pidió consejo Dios para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Quién le enseñó ciencia? ¿Quién le mostró a Él la senda de la prudencia? Nadie. Y luego Isaías sigue diciendo, El Señor está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubieran sido sembrados. Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto sopla el Señor y se secan. Y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues? Dice el Señor. ¿Me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo de Israel. Él es el Señor. El Rey del cielo de la tierra. Creador de todas las cosas. Y Él es fiel porque cumple todas sus promesas. Él es inmutable porque nunca cambia. Él es santo porque no soporta el pecado. Es omnisciente porque todo lo sabe. Omnipresente porque no hay lugar donde Dios no esté. Es omnipotente porque todo poder y autoridad es de Él. Es amoroso porque se caracteriza por bondad, misericordia. Es tierno y lleno de gracia. Es justo porque castiga a los malvados. Es soberano porque gobierna sobre todas las naciones y todos los reyes y todas las edades. Es glorioso porque habita en luz inaccesible. O podemos decir en esta mañana como los israelitas en Éxodo 15, 11. Quien como tú, Señor entre los dioses, magnífico en santidad, terrible, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Este es nuestro Dios y su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Fuera de Él no hay otro. Escrito está en Isaías 44, 6. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Y la verdad más maravillosa de este primer punto es que nuestro Dios no simplemente se contenta con ser nuestro creador. Él quiere ser nuestro Redentor, Salvador, perdonándonos, enviando a su Hijo. ¿Cuántos hermanos han orado en esta mañana diciendo, gracias Padre por Jesucristo? Hermanos, esta oración hace estallar el cielo en esta mañana. Y cada hijo de Dios, cada hijo de Dios nacido de nuevo, cuando escucha una oración así, se ve obligado a gritar, ¡Amén! Así sea, así es, gracias por Jesucristo. Dios entonces, el Dios de todo poder, que todo lo cree, ha querido salvarnos en el Señor Jesucristo. Porque nosotros por naturaleza, en el primer Adán, estamos todos podridos, perdidos, depravados, corruptos, malvados. Pero Dios envió al segundo Adán, Jesucristo. Y donde el primer Adán dijo, echa la culpa a mi mujer, el segundo Adán dice, echa la culpa de mi mujer, mi esposa, a mí. Yo pagaré por los pecados de mi iglesia. Yo daré mi vida por mi esposa, por mi novia. Gloria a Dios por Jesucristo, el Salvador. Él conquistó donde Adán fracasó, ganando nuestra salvación. Y gracias a Él, por su divino poder, todas las cosas nos han sido dadas. Alabado sea el Padre. Alabado sea el Hijo. Alabado sea el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dijo, ¡Amén! Gloria al Señor. Pasamos pues, al segundo punto en esta mañana. ¿Qué es lo que este maravilloso, impactante, espectacular, glorioso Dios nos da? Según el texto, nos da dos cosas. Su divino poder nos ha dado todo lo que pertenece a, primer término, la vida y a la piedad. Lo dejamos ahí. Nos ha dado todo lo que pertenece a la vida, en primer lugar. Y en segundo lugar, la piedad. La vida se refiere aquí a la vida espiritual. El principio espiritual que Dios obra en nosotros en la regeneración. Nuevo nacimiento. Piedad alude al proceso que comienza a partir de la regeneración. A saber, santificación. Piedad. Vamos creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Pues vamos a parar un momento en el asunto de la vida y luego la piedad en este segundo punto. Primero, regeneración. Pregunto, ¿qué quiere decir regeneración? Una definición. Nacer de nuevo. Re, de nuevo, otra vez. Generación, degenerar en latín. ¿Qué significa nacer? Re, nacer, nacer de nuevo. Regeneración. La Biblia usa tres metáforas para hablar sobre la regeneración. Y son las siguientes. Una nueva creación. Una resurrección. Lo que oró Ángel en esta mañana. Y un nacimiento. Creación, resurrección y nacimiento. ¿Qué tienen en común las siguientes tres personas? Una persona recién creada. Una persona recién nacida. Y una persona recién resucitada. En los tres casos, tienen en común estas tres personas que son pasivos. Totalmente pasivos. ¿Quién aquí escogió nacer? Vamos levantadas. Nadie escogió nacer. Tú eras pasivo en aquel proceso. ¿Quién aquí escogió ser creado? ¿Quién aquí decidirá cuando resucite? Las tres metáforas enseñan que la regeneración es una obra poderosa de Dios. Él crea. Él concede el nuevo nacimiento. Y Él es quien resucita de entre los muertos. Un ejemplo. Jesús está hablando con Nicodemo. Juan 3.3. Y dice a Nicodemo. De cierto te digo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo como pues académico normal que pregunta. Oye, ¿esto cómo puede ser? ¿Acaso puedo yo meterme de nuevo en la barriga de mi mamá y salir de nuevo por segunda vez? Cristo está hablando espiritualmente. Un renacimiento en el poder del Espíritu de Dios. Y dice Nicodemo. Es que no me entiendes. Estoy hablando en términos del Espíritu. El viento sopla de donde quiere. El nuevo nacimiento sobre del Espíritu Santo de Dios. Él efectúa nuevo nacimiento. Él es quien da la vida aquí nombrada por el apóstol Pedro. No es un pastor. No es una organización religiosa. Es el Espíritu de Dios. Si tú tienes vida espiritual en ti en esta mañana es gracias al soplo soberano todopoderoso del Espíritu Santo del Señor. Tú eres el producto de la obra poderosa del Espíritu de Dios. Y por eso Pedro dice en nuestro texto que nuestra vida espiritual nos ha sido dado no por el poder del Papa, ni de María, ni del pastor, sino por el poder de Dios. El nuevo nacimiento es de Dios. Y según la profecía del nuevo pacto, Cristo dice en Mateo 26, 28. De hecho, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. La diferencia entre el nuevo pacto instituido por Cristo y el antiguo pacto es que el antiguo dependía de las obras del hombre. Haz esto y vivirás. ¿Dónde está el problema, hermanos, en basar nuestra salvación en el cumplimiento de obras de la ley? ¿Dónde está el problema con esto? ¿Por qué no podemos cumplirlo? Esos malos, pecadores, corruptos y derravados. El antiguo testamento no salva a nadie. Por lo tanto, en el nuevo pacto, Jesús dice, Yo lo haré. Yo derramaré de mi sangre. Yo salvaré. Yo soy el buen pastor y daré mi vida por las ovejas. El nuevo pacto, entonces, es 100% del Señor. No depende de las obras del hombre. Porque como está escrito en Gálatas 2, 16, Pablo dice, Ningún hombre será justificado por las obras de la ley. El antiguo pacto dependía de la fuerza humana. El nuevo pacto depende del poder omnipotente de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Y la gran profecía del nuevo pacto, que se cita en Hebreos 8, está en Jeremías 31, del 31 al 34. Tal vez la profecía más importante del antiguo pacto. Y Dios dice en aquella promesa, después de aquellos días, dice el Señor, después del antiguo pacto, Yo pondré mis leyes en la mente de ellos, mis seguidores, y sobre su corazón las escribiré. Hermano, si tú tienes la ley de Dios escrita en tu corazón en esta mañana, ¿Quién escribió la ley en tu corazón? ¿El pastor? ¿La denominación evangélica a la cual perteneces? ¿Quién? Dios escribió en tu corazón su ley. Y Dios no solamente te da la ley en el corazón, Dios también simultáneamente te da el nuevo corazón. Escribe la ley en el corazón y Él también te da el corazón. Otra profecía del nuevo pacto, en Ezequiel 36, 26 dice, Os daré corazón nuevo, os daré un corazón de carne. Hermanos, Dios es tan sumamente bondadoso, que no solamente nos da un corazón, sino que también escribe su ley sobre nuestro corazón. Por esta razón, nuestra nueva vida, regeneración es 100% de Dios, es el poder del Señor. El mensaje de Ezequiel se caracteriza por varias profecías, donde Dios a través de su profeta, dice al pueblo, Haceos un nuevo corazón, Haceos un nuevo espíritu, Haceos un nuevo alma. ¿Dónde está el problema? Somos pecadores, somos malvados, no podemos ni queremos. Y a finales del libro de Ezequiel, la buena noticia, Yo os daré un nuevo corazón, yo os daré un nuevo espíritu. Y según Jeremías, no solamente te daré el corazón, sino que escribiré también mis leyes sobre tu corazón. Hermano, tu salvación es 100% del Señor. Tu nuevo corazón es del Señor, y tu deseo de andar en la ley de Dios es del Señor. ¡Gloria a Dios por lo que Él ha afectuado en ti! Y ahora, punto número dos, paso dos. Tenemos vida, corazón, ley escrita, ahora en el corazón, alabados al Señor. Y ahora, esta vida produce piedad. Piedad, que sale ahí en el versículo, la otra palabra que estaba en rojo. Piedad, vida y piedad. Piedad alude a la santificación. Empezamos todos con vida, y enseguida comienza el proceso de piedad. Santificación. Empezamos a andar en obediencia a Dios. Dios entonces, no solamente por su divino poder, nos da la regeneración. También, es tan bueno Dios, que se encarga de nuestra santificación. Y Él va a estar guardándonos hasta, Filipensos 1.6, estando persuadidos de que Él es poderoso, para perfeccionar lo que comenzó en vosotros hasta, ¿hasta cuándo? La venida del Señor Jesucristo. Todos nosotros que estamos en esta mañana aquí, salvados, estamos metidos en este proceso de santificación. Y dice Pedro, también somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. 1 Corintios 1.30 dice que Jesús es nuestra justificación, santificación y redención. Justificación, lo que prediqué la semana pasada. El día que tú creíste en el Señor, fuiste justificado. Cristo también es nuestra santificación en el presente, nos va santificando, y redención alude al futuro, la glorificación venidera. Cuando hablamos entonces de la santificación, hay que tener cuidado. La santificación podría aludir a una de tres cosas, una de tres etapas. Primera etapa de la santificación es santificación inicial, es decir, regeneración, naces de nuevo. Este es el primer acto de santificación en un creciente. En este sentido, todos somos santificados. Luego, etapa número 3, la última, es santificación final, consumada. ¿Y cuándo se da la santificación consumada? En el cielo. Y ahora la triste noticia. Entre el 1, regeneración, y el 3, glorificación, está la santificación número 2. Santificación progresiva. Y es aquí donde nosotros tenemos que esforzarnos mucho. Y tenemos que sudar. Y trabajar. Y por esta razón, nosotros que somos cristianos, seguimos metiendo la pata y pecando. Porque no estamos 100% glorificados todavía. Porque tú sigues teniendo en ti una naturaleza adánica. Sí, tienes la semilla de Dios. Tú has nacido de nuevo. Pero en ti, hay otro principio. Que te está llevando constantemente a la esclavitud. Y lo que tenemos que hacer hasta que no estemos en el reino venidero es esforzarnos al máximo. Y esto es lo que vamos a ver en 2 Pedro. Él enlaza, entrelaza los conceptos de esfuerzo espiritual y seguridad de la salvación. Algo que dice en el sermón de Suge Michelin, que os recomendé por el grupo Gracias a la Manatoris. Entonces, nosotros estamos aquí ahora mismo metidos. Santificación progresiva. Y tenemos que esforzarnos. Sudar y pelear para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y voy a volver ahora a la profecía de Ezequiel 36, que os nombré en cuanto a la regeneración. Y vamos a ver cómo Dios produce en nosotros esta santificación. Creo que tengo aquí el versículo... Aquí tenéis entonces los nueve verbos que Dios usa en esta profecía de Ezequiel 36, 26. Y vais a ver que antes de hablar de nuestra santificación, aquí a la derecha, primeramente Dios hace cinco cosas a la izquierda. Dice Dios, os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestro corazón el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que, y aquí santificación, haré que andéis en mis estatutos, haré que guardéis mis preceptos, haré que pongáis mis estatutos por obra. Ahora, entonces, ¿qué viene primero? ¿Regeneración o santificación? Regeneración. Y la señal de que tú de verdad has sido regenerado por Dios es tu santificación. Si tú dices por ahí que eres un cristiano y vives como un diablo, algo no cuadra. Porque si de verdad has nacido de lo alto, habrá santificación en tu vida. Y es aquí donde nosotros tenemos que esforzarnos y trabajar y andar en comunión con el Señor, poniéndolo en esta parte, buscando la santidad. Dios sí nos ha dado un nuevo corazón, Dios nos estimula, nos impulsa a la obediencia, pero nosotros también tenemos que obedecer los mandatos de Dios. Porque si todo fuese 100% obra de Dios, en cuanto a la santificación progresiva, ¿qué pintan todos los mandamientos en el Nuevo Testamento? No tienen sentido ninguno. Los mandamientos del Nuevo Testamento presuponen regeneración. Y ya que tenemos una nueva naturaleza, podemos andar en obediencia a dichos mandamientos. Así que como cristianos, no somos perfectos todavía, pero tenemos que esforzarnos. Y al pecar, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados. Y por esta razón no hay nadie aquí todavía perfecto, porque estamos en el proceso de santificación procesiva. Así que, la santificación progresiva es un proceso, y hay una especie de sinergia. La regeneración, en términos teológicos, es un proceso, no es un proceso, es un acto monergista. Monergista, es decir, de uno solo, de Dios. Pero la santificación es sinergista, es decir, de dos. Dios a través del Espíritu Santo y el creyente andando en obediencia al Espíritu Santo de Dios. Por esta razón los cristianos seguimos peleando con el pecado. Porque tenemos una naturaleza caída y tenemos que disciplinarnos y emplear la obra del Espíritu Santo para vencer al pecado. Por esta razón también la palabra de Dios dice, en 1 Corintios 3, 14, Que algunos creyentes edifican sus vidas con oro, plata y piedras preciosas, pero otros lo han hecho con madera, heno y hojarasca. Estos creyentes también son salvos, pero pasarán por fuego y perderán mucho, porque son creyentes regenerados que han estado mucho tonteando con la carne. Así que, hermano, en esta mañana, Dios te llama a la santificación. Dios no te llama a sentarte en el sofá y esperar a que Él te santifique. Tú tienes que poner de tu parte en cuanto a la santificación y entender también que tú no vas al cielo por tu santificación, sino por la regeneración, la imputación de la perfecta justicia de Jesucristo. Si nosotros pensamos que vamos al cielo en base a nuestra santificación, pues ya está, volvamos a Roma, volvamos a la madre iglesia católica, ¿no? Fe y obras. No, somos salvados por las obras de Cristo, pero una vez salvados, andamos en santificación y luego recibiremos una recompensa o pérdida en la edad venidera. Gracias entonces, hermanos, a la gracia de Dios, a su divino poder, Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y también a la piedad, regeneración y santificación. Así que, amados, andad en obediencia al Señor, esforzaros en el Señor, sudad para la gloria de Dios, negaros a vosotros mismos, pelead contra el pecado. Y da gracias a Dios, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo, para que en momentos de debilidad podáis depender de su divino poder actuando en vosotros. Y ahora bien, hemos visto que Dios es el creador de todo, glorioso, magnífico, Dios es excelso. Y en segundo punto, Él nos da la vida y la piedad, regeneración y santificación. Y ahora la tercera pregunta, y este ya es el tercer punto, ¿cómo nos lo da Dios? ¿Cómo nos da Dios la vida y la piedad? Y aquí en la última cláusula tenemos la respuesta. Dios nos da todo esto mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos da todo esto mediante un canal llamado el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién entonces es Aquel que nos llama? Pregunto, ¿Quién nos llama? Dios. Aquí tenéis tres citas de 1 Pedro, donde dice que Dios nos llama. 1 Pedro 1.16 dice, Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, yo soy santo, seréis santos porque yo soy santo. Texto 2, 1 Pedro 2.9 Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y texto 3, 1 Pedro 5.10 Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria y eterno en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y también Pablo dice lo mismo en Romanos 8, versículo 30 A los que predestinó Dios, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, etcétera, etcétera. Ahora, Dios el Padre, entonces, es Aquel que nos llamó. Dios nos da la regeneración y la santificación en el conocimiento de Él, en el conocimiento del Padre. Bien, ¿cómo podemos conocer al Padre? Conocemos al Padre de un modo indirecto. Porque no hay nadie aquí que conozca al Padre directamente. Tenemos que acceder al Padre por medio de un mediador. ¿Quién es este canal de mediación? Cristo. Dice la palabra de Dios en Juan 14.9, Jesús está hablando. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hebreos 1.3 dice que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Y Pablo explica que vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Según el de Corintios 4.6, Jesús entonces es la imagen perfecta del Padre. Y si vamos a conocer al Padre, tiene que ser por medio del Señor Jesucristo. Cristo está en el Padre y el Padre está en Él. Dice Juan 10.30, yo y el Padre, uno. Uno somos. Y dice también en Juan 17.22, nosotros somos uno. El Padre es Dios, el Hijo es Dios. Y por esta razón el Hijo puede revelar al Padre, porque Él está en Dios, como el Padre y como el Espíritu Santo. Así que conocemos la gloria de Dios a través del Hijo. Y en el Hijo, pues, vemos como Dios es perfecto, bondadoso, misericordioso en Cristo. Vemos el rostro de Dios. Pero bien, esta observación hace surgir otra pregunta. ¿Cómo podemos conocer al Señor Jesucristo? No vivimos con Él, no le conocemos, y la respuesta reside en la Trinidad. El que nos revela al Señor Jesucristo es el Espíritu Santo de Dios. El pastor nos puede revelar la gloria del Señor Jesucristo. Por más que predique, por más que grite, por más que baile, es el Espíritu Santo el que quita las escamas de tus ojos para que veas la belleza del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, entonces, es como Juan Bautista. Juan Bautista siempre apuntaba a Cristo diciendo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La semana pasada os dije que una persona llena del Espíritu Santo no está todo el rato hablando de sus experiencias, de sí mismo, yo, yo, yo. Una persona llena del Espíritu Santo siempre está hablando del Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu de verdad está en tu vida, tú te conviertes en Cristo céntrico. Vives como si estuvieras intoxicado del Señor Jesucristo. Y en uno del Espíritu Santo equivale a hablar de Cristo, alabar a Cristo, exaltar al Señor Jesucristo. Así que conocemos al Padre por medio del Hijo y conocemos al Hijo por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús nos dice en Juan, capítulo 15, 26, cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de, ¿de quién? De mí, de Cristo, de nuevo, mismo principio. Una persona llena del Espíritu Santo habla del Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo ha venido a la tierra con el fin de testificar del Señor Jesús. ¿Y cómo puede Jesús entonces? ¿Cómo podemos enfocarnos en Jesús en Almería dos mil años más tarde? El Espíritu emplea dos formas. Hay una vía objetiva y una vía subjetiva en cuanto al conocimiento de Cristo. La vía objetiva empleada por el Espíritu Santo es la Biblia. Las sagradas escrituras. El Espíritu nos enseña a Cristo a través de la Biblia, y en un momento os hablaré sobre la vía subjetiva. En primer lugar, la vía objetiva. La vía objetiva empleada por el Espíritu Santo para llevarnos al conocimiento del Hijo, el cual nos lleva al conocimiento del Padre, es la Palabra de Dios, es la Escritura. Porque la Escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Así que si tú te topas con un creyente, y hay muchos textos hoy en día, pues yo no necesito la Biblia porque yo tengo el Espíritu Santo. Esta persona está muy errada, porque ¿quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo de Dios. Una persona que está llena del Espíritu Santo, que no puede hacer caso a la Biblia, no está llena del Espíritu Santo de Dios. Está llena de otro espíritu tal vez diabólico, pero no es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu nos lleva de una y otra vez a las Escrituras para ver y contemplar la hermosura del Señor Jesucristo. Y por esta razón, pues, en esta iglesia estamos comprometidos con la predicación expositiva. Porque si yo intentara aquí edificar una iglesia, en base a mi sabiduría, en base a mis consejos, en base a pautas humanistas, no iríamos a ningún lado. Pero si Dios va a edificar su iglesia, será a través de su medio escogido a saber la exposición de la palabra de Dios. Y esto nos salvaguarda como iglesia, porque no nos permite ser llevados por doquier, por doctrinas de hombres. Al estar sometidos a las Escrituras, Dios protege a la congregación y también protege al pastor. Una iglesia que no está exponiendo fielmente las Escrituras, está menospreciando la labor del Espíritu Santo, el cual inspiró el texto sagrado. Así que en esta mañana, si tú de verdad has nacido de nuevo, habrá en ti un profundo amor por la palabra de Dios. Amas la palabra, sueñas con la palabra, estudias la palabra, conversas a cerca de la palabra, memorizas la palabra. Ahora, la palabra es un banquete para ti, señal de nuevo nacimiento. Como dice el Señor en Josué 1.8, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Luego tenemos por otro lado, hermanos, la vía subjetiva. Así que estamos diciendo, conocemos al Padre por medio del Hijo y conocemos al Hijo por medio del Espíritu y él emplea dos vías. Primeramente, la vía objetiva, a saber, la palabra de Dios. Y la segunda vía es la vía subjetiva. Cuando el Espíritu de Dios mismo llega a nuestros corazones de forma personal, de forma individual, de forma poderosa, de forma irresistible, y aplica a nosotros la gloria del nuevo pacto, convirtiéndonos en nuevas criaturas, en una nueva creación. Y aquí volvemos a lo que antes os cité, desde aquí el 36, versículo 26. Es el día del poder de Dios y él hace en nosotros un nuevo corazón. Él nos da un nuevo espíritu. Es la abranza del Espíritu Santo de Dios. Así que, por un lado, tenemos la Biblia, y por otro lado, en los crecientes, hay una nueva vida. Y es la obra subjetiva del Espíritu Santo en nuestras almas. Y espero que todos los que estáis aquí en esta mañana, hayáis disfrutado de esta revolución subjetiva dentro de vuestras almas. La subjetiva es tan indispensable como la objetiva. Y pues, lo que tenemos que hacer entonces, para perfeccionar este algo que Dios empezó en nosotros, es seguir sometiéndonos a las Sagradas Escrituras para ir creciendo en santificación y en conocimiento de Dios. A lo largo de la historia de la iglesia, el medio principal utilizado por el Espíritu Santo para salvar a los pecadores ha sido la proclamación pública del Evangelio. En la predicación de la palabra de Dios, se combinan los dos elementos. Hay una parte objetiva. Os estoy exponiendo un texto objetivo en esta mañana, pero no solamente un estudio académico. Os estoy predicando. Y mientras estoy predicando, Dios está abriendo corazones. Dios está santificando vidas, y a otros está endureciendo. La palabra nunca vuelve al Señor vacía. Y Dios entonces, a través de la proclamación de la palabra, está desempeñando esta doble labor. Abriendo ojos a través de lo objetivo. Hay algo, hermanos, en la proclamación de la palabra, que no está en la palabra leída. Y por esta razón es tan importante congregarnos con regularidad, para exponernos a la predicación de la palabra, para que Dios indague, para que el Espíritu esté obrando en nuestras almas. Y también todos los avivamientos en la historia de la iglesia, han surgido a raíz de una vuelta a las Escrituras, en el poder del Espíritu Santo. Les voy a poner una cita de Martín Lloyd-Jones, y Ángel, son cuatro diapositivas. ¿Podrías leerlas en voz alta, por favor? ¿Podrías leerlas en voz alta, por favor? ¿Podrías proporcionarles alguna alicia? Tienen una constitución de pecados, y se ven como pecadores ante un Dios tan poderoso. Desaterra el infierno. El avivamiento siempre se caracteriza por estas cosas. En los avivamientos, muchas veces, las personas se convierten antes de llegar a la reunión, mientras se encuentran de camino que el Espíritu le entiende sobre ellos. Los hombres que trabajan en el campo se sienten súbitamente obligados a caer de rodillas, y clamar a Dios, y pedirle misericordia. Esto es el avivamiento. El Espíritu es derramado en abundancia, y desciende con autoridad y con poder. Oh, haz esto en España, Señor. Realiza esta obra en Almería, Señor, con la predicación de tu palabra, Padre, haz maravillas. Yo entiendo que no todos los tiempos en la historia de la iglesia son sazones de avivamiento, pero cuando estamos viviendo en estos tiempos de sequía que estamos actualmente experimentando, tenemos que alimentarnos de la palabra, hincharnos de la palabra de Dios, alabar la palabra del Señor. Y una forma sana de andar en esta sumisión a la palabra, esperando un gran derramamiento de Dios, es no decir amén a cualquier enseñanza. Decir amén cuando la palabra de Dios está siendo predicada fielmente en obediencia al texto. Hermanos, necesitamos orar por iglesias bíblicas, púlpitos bíblicos, pastores bíblicos más que nunca. La palabra de Dios está bajo ataque, y para que Dios nos visite en poder, hace falta volver a la fuente de todo poder. La palabra de Dios, porque ha sido inspirada por el Espíritu de Dios, y Él obrará poderosamente cuando honramos las sagradas Escrituras. Clamemos pues al Señor por un tiempo de refrigerio, de avivamiento personal, y te animo hermano o hermana, si estás frío en esta mañana, si estás tibio, si estás tonteando con el pecado, con rencor, con falta de perdón en tu corazón, con lujuria, con vicios, arrepiéntete, clama al Señor, Dios enciende de nuevo la llama en mí, hazme arder, enséñame de tu palabra. Necesitamos estar avivados a nivel personal, y luego a nivel congregacional, se experimentará algo del poder, del fuego del Espíritu Santo de Dios. Hasta aquí pues queridos, hemos visto que el conocimiento del Padre es dado en el Hijo, y el conocimiento del Hijo es dado en el Espíritu Santo, y el Espíritu emplea dos vías, la objetiva, su palabra, la subjetiva llegando a nuestro corazón, dando testimonio a nuestra alma de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y antes de concluir este sermón hoy, hay una última cosa que tengo que deciros que no he comentado todavía. experimentamos la regeneración y santificación mediante el conocimiento del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo por la Biblia, y el testimonio subjetivo, que nos llamó por su gloria y excelencia. Su gloria y excelencia. A nivel exegético, esta frase es la parte más difícil del texto, porque los comentaristas están divididos en cuanto al verdadero significado. No saben si tendría que traducirse como por su gloria o a su gloria. De todas formas, en ambos casos, no hay nada raro, no estaríamos enseñando nada herético. Si el texto nos está diciendo que Dios nos ha llamado a su gloria y excelencia, nos está diciendo que nos ha regenerado y nos está santificando hasta el día de la gloria venidera. Así que, se puede encajar perfectamente. Si quiere decir que nos llama por su gloria y excelencia, estaría resaltando que Dios, el que nos ha llamado, lo ha hecho con su divino poder, y su poder es su excelencia, las que nos están llamando poderosamente. Así que, independientemente de la traducción, podemos casar esta frase con nuestra confesión de fe cristiana. Así que, hermanos, hoy hemos estado ante un texto extremadamente denso, pero también glorioso. Lo que tenemos que hacer es alabar a Dios por la regeneración, alabarle por la santificación, pedirle que nos siga ayudando en el proceso, porque metemos la pata, no hay nadie aquí perfecto. Demos gracias a Dios por su Hijo, por el Espíritu Santo, por la Biblia, por el testimonio subjetivo a nuestros corazones. Y espero que lo que estamos viendo en estas semanas, y el domingo que viene, os estoy preparando para versículos del 5 al 11. En versículos 1 al 4 estoy simplemente preparando terreno. Os estoy enseñando lo indicativo, lo que hay, para que luego cuando hablemos sobre la seguridad de la salvación, todas estas doctrinas que estamos estudiando, la semana pasada, hoy, la semana que viene, esta doctrina será la base de lo que sería una verdadera seguridad de la salvación que esperamos desarrollar en versículos 9, 10 y 11. Si tú estás aquí en esta mañana y no eres del Señor, Dios hoy ofrece regeneración, ofrece santificación, ofrece glorificación, y con una mirada de fe en el Señor Jesucristo en esta mañana, en Cristo crucificado, en Cristo el que derramó su sangre por los pecadores, con una mirada de fe en Él, clamándole Señor, sálvame, todo esto pasará a ser tuyo en esta mañana, y disfrutarás del banquete, del manjar que saboreamos los hijos de Dios en esta mañana, pecadores perdidos, clamad a Cristo en esta mañana, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, que Dios pues obre, salvación entre nosotros y santificación. Para acabar todo lo que hemos predicado antes de orar, una oración final, leo el versículo de nuevo. Su divino poder nos han dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hemos visto hoy tres puntos. Empezamos hablando sobre el Dios que nos da, explicamos que es el Todopoderoso, el Señor, el Shabbat, el Uim, Yahweh, el Incomparable, Él es el Señor, pero no solamente es Creador, es Redentor. Es este Dios que nos está regalándolo todo. Segundo punto, nos preguntamos, ¿qué es lo que Él nos da? Y hemos visto en nuestro pasaje hay dos cosas que Dios nos da. ¿Cuáles son estas dos cosas? Vida y piedad. Vida es sinónimo de regeneración, piedad es sinónimo de santificación. Dios nos regenera, nos hace nacer de nuevo, es un proceso monergista, un acto monergista, la santificación es sinergista. Tenemos que esforzarnos, luchar y pelear y obedecer los mandamientos. Y número tres, ¿cómo nos da Dios todo esto? ¿Cómo nos regala regeneración y santificación? ¿Cómo lo hace? Mediante el conocimiento de Él. ¿Cómo podemos conocer al Padre? A través del Hijo. ¿Cómo conocemos al Hijo? A través del Espíritu. ¿Cómo conocemos el poder del Espíritu? La vía objetiva, ¿qué es? La palabra y la vía subjetiva, el testimonio directo de Dios a tu corazón de que tú eres un Hijo suyo. Hermanos, alabemos a Dios por esta grandiosa salvación. Estamos preparando terreno. Yo como pastor estoy orando como congregación podamos experimentar la seguridad de la salvación. Sé que habiendo hablado con algunos de vosotros en estos meses que llevo aquí con vosotros, hay hermanos que estáis peleando en este sentido. Y como pastor, pues yo quiero que disfrutéis, hermanos, de la plena seguridad, de la perfecta salvación que tenemos en Jesucristo. La semana que viene estaremos acabando esta sección doctrinal y luego entrando en el imperativo. Pero oremos hoy a Dios y te pido por favor que pongas tu mirada en el Señor. Siempre acuérdate de la perfecta inmaculada justicia de Cristo puesta a tu cuenta. Cuando tú te sientes flojo y débil, que tu fe está decayendo, predícate a Jesucristo. Predícate la justicia del Señor Jesucristo. Predícate la doctrina de la doble imputación. Todos tus pecados son de tu marido y toda su justicia ahora es tuya. Quiero que como iglesia podamos disfrutar de esto. Vamos a orar al Señor en comandar los próximos meses a Él. Vamos ahora a comer para su gloria, pero demos gracias a Dios por este banquete espiritual que nos ha dado en esta mañana. Oremos al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias por haber enviado al Espíritu Santo con el fin de inspirar las Escrituras. Señor, te damos gracias, Padre, porque no queremos edificar una iglesia en base a principios humanistas, doctrinas de hombres. Queremos que sea tu palabra como en esta mañana. Estudiar el versículo 3, exponer el versículo 3, aplicar el versículo 3 y que sea tu palabra, Señor, la que se encargue de edificar a tu iglesia aquí, Padre. Señor, en primer lugar, te damos gracias por el primer punto que hemos recibido todo por tu divino poder. Eres poderoso, eres glorioso, eres magnífico, eres incomparable y te alabamos, Señor, porque no solamente eres soberano sobre todas las cosas, sino que has querido ser nuestro salvador y redentor. Gracias por enviar a Cristo. Gracias por lo que han dicho varios hermanos en esta mañana. Gracias, Padre, por Jesucristo. Señor, gracias por la sangre derramada. Gracias por la resurrección literal al tercer día. Gracias por que nuestra salvación no reside en nosotros, sino en el Señor Jesucristo. Señor, cada vez que estamos peleando con la seguridad de la salvación, haznos mirar al Señor Jesucristo. Danos ojos, Cristo formes, Señor. Danos un corazón cristológico y haz que andemos en pos de Él y su belleza. En segundo lugar, Padre, te damos gracias por los dos dones que nos has dado según el texto. En primer lugar, gracias por la regeneración. No nacimos por voluntad nuestra. No fuimos creados por voluntad nuestra. No seremos resucitados por voluntad nuestra. Y no nacimos de nuevo tampoco por voluntad nuestra. Fue tu voluntad. Fue tu poder obrando en nosotros. Así el querer como la fe, Señor. Y te alabamos, Señor, porque somos trofeos de tu gracia salvadora en esta mañana. Y gracias, Padre, porque no solamente querías regenerarnos para luego dejarnos en el lodo, sino que te has encargado de santificarnos. Señor, guárdanos, Señor, de una vida cristiana ¿cómo decirlo, Señor? Libertina. De libertinaje. De decir, bueno, se trata solamente de lo que Dios va a hacer en mí y no me voy a esforzar. Señor, guárdanos de tontear con el pecado. Guárdanos de atesorar, Señor, pecado en el corazón. Guárdanos, Señor, de rencor, de falta de amor. Guárdanos de chismes y murmuraciones, Señor. Guárdanos de falsas acusaciones. Guárdanos, Señor, de lujuria. Guárdanos de vicios. Y, Señor, haz que seamos diligentes en nuestra santificación a pelear contra nuestro pecado, a levantarnos contra nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos, Señor. Permite que declaremos hoy una guerra, una guerra civil contra nuestro pecado y contra nuestra carne, Señor. Sigue soplando tú, sigue obrando con tu Espíritu Santo, pero, Señor, tú esperas que nosotros obedezcamos tus mandamientos y escrito está Él que me ama guarda mis mandamientos. Si decimos que te amamos y luego bebimos metidos en la porquería, Señor, no te amamos. Estamos mintiendo. Es un amor falso, humanista, mundano, Señor. Y finalmente, tres, Padre, te damos gracias por el canal, el canal del conocimiento del Dios verdadero. Padre, sabemos que no podemos conocerte directamente porque si tú te manifestases a nosotros, quedaríamos todos aquí fulminados al instante. Gracias por Jesucristo, el perfecto mediador. Gracias que no dependemos de María, ni del Papa, ni de ángeles, ni de nadie más, sino tu Hijo Jesucristo. Y gracias por el Espíritu Santo, el cual ha quitado las escamas de nuestros ojos para que veamos en Cristo hermosura, belleza, el todo codiciable Jesucristo, el que basta, el todo suficiente. Si de verdad creemos esto en esta mañana, es obra de tu Espíritu Santo y por ello te alabamos y te adoramos, Señor. Dios sigue produciendo en nuestra congregación un amor, un celo apasionado por la gloria del Señor Jesucristo. Señor, que nuestras conversaciones no giren tanto en torno a nosotros y nuestras experiencias espirituales, sino más bien en torno a los atributos del impecable Cristo, el Cordero de Dios, el sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Oh Dios, danos un fuego cristocéntrico en nuestras almas. Señor, en nuestras oraciones, líbranos de oraciones egocéntricas. Yo, 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 y haz que nuestras oraciones se centralicen en la gloria de Cristo, la fama de Cristo, la propagación del Evangelio del Señor Jesucristo. que su nombre corra, que su nombre sea glorificado, que su palabra sea conocida hasta los confines de la tierra. Señor, líbranos de ser creyentes, ombligocéntricos y pon en nosotros Cristo, Cristo, Cristo. Tenemos este tesoro en vasos de barro, Señor, oh Dios, danos celo por Cristo, amor por Cristo, pasión por Cristo. Y Dios, también ruego como pastor de esta congregación, yo sé que aquí hay hermanos y hermanas que pelean con la seguridad de su salvación. Señor, tú no apagas, Señor, el pápilo que humea. Y Dios, mi oración como pastor delante de ti es que tú uses, Señor, este primer capítulo para dar fortaleza a mis hermanos, Señor, para sostener las almas de tus ovejas más flojas y débiles. Oh Dios, al contemplar tu Evangelio, al entender tu plan desde antes de la fundación del mundo, que puedan descansar en perfecta paz, sabiendo que han nacido de ti, sabiendo que tienen la vida eterna, oh Dios, por favor, te rehogamos como congregación estas semanas, estos meses que se acercan, Padre, danos a todos, Señor, esta seguridad para que nos regocijemos y nos gocemos en ti y te sirvamos, Señor, con celo y pasión y amor. Y Dios, cómo no acabar orando por los inconversos entre nosotros, gente aquí incrédula que no te conoce y sin embargo hoy vienes ofreciendo regeneración, santificación, glorificación, perdón de los pecados, oh Señor, envía tu espíritu por tu gloria y excelencia para que ellos también pasen este mismo día de las tinieblas a tu luz admirable, oh Dios, trae una convicción de pecado y salva para tu gloria en el nombre de Cristo, todo esto oramos en tu nombre y el pueblo de Dios dijo amén, gloria al Señor.